Cerebro Cerebro Orgasmo Orgasmo Orgasmo, orgasmo Gracias por estar dentro de mi piel Y no en mi alcancía Si no, no podría ahorrar Me fundiría Gracias Orgasmo por dejarme en paz Gracias Orgasmo por dejarme en paz Gracias Orgasmo Envidia, envidia Operas la radio del pueblo fantasma Y esa frecuencia no logro escuchar Mis pies son de viento, mi mente De ambas Tus pies son de mentos, tu vientre De ambas Gracias Orgasmo por dejarme en paz Gracias Orgasmo por dejarme en paz Mirar la tele tararear Etc Etc Gracias Sofía por dejarme en paz Gracias Sofía por dejarme en paz Gracias Gracias Cerebro por dejarme en paz Orgasmo por dejarme en paz Envidia por dejarme en paz Sofía por dejarme en paz Gracias 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 ¡Gracias! Mientras cede a la sola presencia de los inocentes Nada hay más opuesto a la imbecilidad que la inocencia La característica del imbécil es su aspiración sistemática a cierto orden de poder El inocente, en cambio, se niega a ejercer el poder porque los tiene todos La poesía pretende cumplir la tarea de que este mundo no sea solo habitable para los imbéciles ¡Gracias! 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 Gracias.